de Silvia Pinal y escuchen lo que nos respondió. Asegurándolo con una certeza y con una frialdad y con una poca estimación, muy fea. Con la familia Pinal, pues, ella no cuenta, pero para nada. Realmente no nos interesa la amistad con una persona que se expresa así de nuestra madre. Claro, ¿y contigo tuvo alguna disculpa o algo o nada, Silvia? Es que, mira, fue muy hábil porque haz de cuenta que primero habló con Alejandra y después de hablar con Alejandra salió el video. Creo que se lo mandaron a mi hermana Alejandra y mi hermana Alejandra además le habló para ponerla en su lugar y le dijo todo lo que le tenía que decir, pero ella me habló a mí. Y cuando se peleó con Alejandra con ella, me habló a mí y me dijo que me quería entrevistar. Yo no sabía absolutamente nada. Me entrevista y después de que me entrevista me mandó un mensaje y me dice, oye, es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló la Guzmán y ya me la recordó y me la reventó y todo, pero yo quiero decirte que es un malentendido, que no con ninguna intención. Y pues yo le dije, pues realmente no sé de qué me estás hablando, pero si la Guzmán te habló para aventártelas por algo, no creo que la amazo así, porque sí. Sí, entonces ya después de que me mandó ese mensaje, me llegó el video. Y ya cuando el video, pues sí le mandé un mensaje y dije, no, pues qué poca tienes, ¿no? O sea, eso no se hace. Con razón mi hermana te habló muy justificadamente para rementártela. Y yo porque pues ya te lamentarás, ya para qué quieres que te la miente otra vez, pero sí se la merecía. Marco Antonio Silva. ¿Ves? Esto fue porque, ¿te acuerdas que cuando Silvia Pinal entró al hospital? Este, Adela Micha estaba con su programa y dejó el micrófono abierto y dijo, búsquenme las entrevistas, tengo muchas con Silvia Pinal, porque no se recupera, se va a morir. Entonces, claro, esto se oyó en el aire, salió en el video, se hizo viral en las redes, y pues imagínate, afortunadamente Doña Chibi salió y salió muy bien, porque ya anda otra vez con una pila que qué bárbara. No, hombre, tiene un, esa está hecha de, pero de buena madera. Claro, nada más que Silvia y Alejandra Guzmán, bueno, Silvia Pásquez y Alejandra Guzmán, sí ya se quedaron molestas, ¿no? Con Adela por ese comentario. Claro, sí, se quedaron muy molestas. Sí, pues a nadie le gustaría, ¿verdad?, que dijeran que de su mamá que ya se va a morir, aunque sabemos que se estaba preparando por cualquier cosa. Oye, también hay que darle el pésame a...